Cuando era muy chiquito, a los 11 años, yo empecé a bailar a los 10 y la magia del escenario, bueno, ustedes lo saben, la magia del escenario es gigantesca, es una cosa que enamora, que envuelve, que lluga. Y nada, ya está. Yo seguí jugando al fútbol hasta los 13 años en River y después dije, cuando me tomaron para la novena a entrenar, eran muchas horas y me quitaba horas de la danza. Y yo dije, no, ahora no. Mientras no me las quitaba estaba todo bien, pero ahora no. Entonces le dije que no al fútbol, pero le dije que sí a la danza y creo que no me equivoqué. Pero nada, muy feliz con mi carrera, mi carrera me sorprendió, me llevó a lugares rarísimos. Yo me acuerdo cuando era jovencito y empecé a bailar, mi sueño era bailar en el Colón. O sea, está. Eso para mí era justo bailar en el Colón en la escuela, digo, bueno, acá lo que sigue es bailar en el Colón. Después, a los 14 años me encontré bailando en Venezuela, a los 16 haciendo Don José en Carmen en La Plata, a los 18 ganando premios en Perú y en Nueva York, bailando con Eduardo Quimo, que ustedes quizás no lo conozcan, pero era una gran bailarina de aquella época. Y a los 20 me encontré viviendo en Londres, así de rápido. Y todo eso me lo dio la danza. El fútbol me encanta, lo sigo viendo por televisión. Y en la cancha.